Saludos, seleccionados, saludos por toda la gente que va llegando Saludos, recibos la buena mi compa Se llama el tío Díaz, con el nostal, solicitado mi compa Ahora será la que es la descanada Saludos, seleccionados, saludos, seleccionados Hoy voy a pistear mi vida con mi gente Me espera la banda y el otro Me encanta los cuentos, también los tocar Hoy los cachorros también los haré Cervecita lágrima, no quiero lo que falte Tampoco botella y los desampases Me gusta la piel, libertad a todos Yo traigo mi vida y no cambio por nada A todos mis copas aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Con esa serigente que me rodeas Todos los ojos no me gustan mal Me duele el alma, busquen ser el anillo A ver si me gustan que también es tu padre Pero hoy en el cielo se ponen de acuerdo Se los hace volo todos pa' cuidar Mucha gracia de tu padre Mis hijos hermosos, queridos tartalón Ellos me los cuidan con mi gente El sol parecita linda, es que no te bendiga No a ti no te cambia ni por tu amor Hermanos del alma, de verdad los quiero Desde aquí en el mar, de la raza, sincero Saben por mi padre, me voy a gastar ¡Soy por mi padre, me voy a gastar! ¡Soy por mi padre, me voy a gastar! Ven a mí